Saludos, estamos otra vez con otra entrevista para Clique Izquierdo a emprendedores que tenemos en nuestra lista. Hoy estamos con Cristian Patiño, administrador de empresas de 27 años, él es cofundador de Coder House y hoy nos va a estar comentando un poco sobre lo que es Coder House, qué es lo que lo ha llevado a fundar esta empresa y más o menos qué es lo que hace, ¿no? Cristian, saludos, gracias por darnos la entrevista y nada, espero que te citas como. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Buenísimo. Cristian, lo que hablábamos un poco antes de la entrevista es que eres bastante joven para tener ya tu empresa propia. Y nada, quería que nos comentas un poco justamente sobre Coder House, qué es lo que es, danos un pequeño resumen para que podamos preguntarte un poco más. Seguro, seguro. Bueno, Coder House es una escuela presencial acá en Buenos Aires, Argentina. Básicamente nos enfocamos en programación web y móvil con el objetivo de llevar a cualquier persona de ser experiencia a lista para trabajar en tan solo 10 semanas. Eso sería. Es bastante simple. Nos enfocamos en eso, en cursos intensivos, práctica constante y sí, como te comentaba, llevar a cualquier persona con solo experiencia y en 10 semanas, entre 10 y 12 semanas, insertarla en el mercado laboral. 10 semanas es buenísimo eso. ¿Cómo hacen con el método de enseñanza para preparar a alguien en tan poco tiempo? Claro, esto es un proceso que empieza antes de entrar a Coder House. Básicamente, desde el momento que el estudiante aplica, se registra, nosotros le mandamos unos tutoriales online. Usamos la plataforma de programación Codecademy para que se empiecen a preparar y les mandamos un pequeño examen de ingreso con el único objetivo de asegurarnos que la persona que viene haciendo estos ejercicios y sabe algo. No nos interesa rechazarlos, pero sí que sepan. Entonces, con esto mandamos el examen de ingreso que, si no les va bien, lo pueden volver a tomar. Entonces, ahí empieza como el entrenamiento. Una vez que ingresan a Coder House, desde el día 1, ahí empiezan a programar. O sea, nuestra filosofía es aprender haciendo. Entonces, desde el día 1 hasta el último día, es programar, programar en clase. Y no nada más en la clase, sino nosotros también mandamos mucho material a sus casas. O sea, mandamos trabajos prácticos individuales y grupales todas las semanas. Cosa de que estén durante tres meses casi programando todos los días. Gracias. Que nosotros pensamos que es la única manera de que en 10 semanas, de 10 a 12 semanas, estén listos para ingresar en el mercado laboral o realizar su propio emprendimiento. Así que un poco sería la dinámica del curso y cómo logramos eso, ¿no? Perfecto. Y me comentabas también que, al menos por el momento, la base de los cursos es front-end y back-end, que es algo que nos interesa bastante a todos nosotros porque es la base de toda la programación web, ¿no? Para llegar a algo más avanzado y algo más móvil. ¿Nos puedes comentar un poco sobre qué tecnologías específicamente están trabajando ahora? Seguro, seguro. Con respecto al curso de front-end, empezamos, bueno, con HTML, HTML5, digamos, también, bueno, CSS, SAS, después seguimos con JavaScript, jQuery y después vemos, bueno, cosas obviamente como diseño responsivo, Twitter Bootstrap, o Foundation, ¿qué más? Accesibilidad, bueno, buenas prácticas, después todo como subir una página a la web, el tema de comprar un dominio, de meter los archivos en el FTP y demás, o sea, todo lo vamos a hacer para salir y trabajar. Totalmente, totalmente. No nos metemos con la parte de diseño, o sea, nuestro curso de front-end empieza desde que, no sé, el diseñador te da un archivo de Photoshop o un PCD, de ahí empezamos nosotros. Agarramos, de hecho, en la primera clase es un archivo, un Photoshop y la primera clase es maquetierro, ¿no? Entonces, un poco ese es el curso de front-end. Y con respecto al curso de back-end, lo estamos por lanzar, de hecho, ahora en septiembre, y la tecnología que decidimos usar es Node.js, que es JavaScript, así que, bueno, veremos, pero nos parece una tecnología que hoy en día, o sea, que va a ser el futuro, y, bueno, por eso estamos decidiendo incorporarla a nuestro programa. Estoy genial, porque tienes muchas razones de lo que más se está mirando a utilizar de ahora en adelante, y me parece que están cubriendo muy bien las bases para preparar a todos, ¿no? Claro. ¿Y cómo hacen en cuanto a los profesores? ¿De dónde los consiguen? ¿Quiénes son? Claro. Nuestro profesor es, básicamente, la tecnología que hemos, o sea, el recurso que hemos, o el método que hemos decidido usar hasta ahora es el LinkedIn, o sea, básicamente, mandamos mensajes a todos los perfiles que nos interesan. Buscamos gente que sea experta en lo que hace, pero también que se sepa relacionar muy bien con el estudiante. A veces preferimos tomar a una persona un poquito menos experimentada, capaz, en algún lenguaje, pero que sea una persona extrovertida, que pueda comunicar sus ideas de la mejor manera posible, que se sepa relacionar con sus estudiantes. Así que ese es un poco el perfil de ellos. Y obviamente pasan por un proceso de selección que consta, bueno, de una primera charla por Skype. Si eso pasa, digamos, si la reunión o la entrevista va bien, nos invitamos a nuestras oficinas para charlar. Una vez, si eso pasa, les invitamos a que den una charla o una clase piloto, y bueno, ya después de eso se incorporan a Coder House. Me parece genial porque es bastante importante lo que tú decías, ¿no?, de relacionarse bien con el estudiante, porque bien puede haber una persona bastante senior, con mucho conocimiento, que trabaja quizás hasta en dos empresas a la vez, pero que no tiene esa habilidad, ¿no?, para enseñar, para relacionarse con el estudiante, que es tan importante. Más porque me dices que es algo que tiene que aprenderse en 10 semanas, y en 10 semanas si tienes a alguien diciéndote, no, ¿qué es esto?, y observándote a cada paso, no saldría tan bien. Así que me parece muy buena la idea de poner la relación con el estudiante un poco antes de la experiencia, ¿no? Y justamente algo que hablábamos contigo antes era que una vez que termina este proceso de las 10, 12 semanas, ustedes también hacen, no solamente se quedan ahí enseñando el código, sino que hacen el esfuerzo extra de tratar de conseguir trabajo para estas personas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ese básicamente es un programa bastante nuevo, que es el de salida laboral. Nosotros básicamente lo que hacemos es, durante el curso, identificamos a esas personas que quieren hacer un cambio de carrera o buscar otro trabajo, o sea, se quieren dedicar a, o emprender, digamos, o sea, esas personas que están buscando trabajar como programador junior, ¿no? Y una vez que las tenemos bien identificadas, trabajamos junto a ellos para hacer cinco cosas. Básicamente, trabajamos en actualizar el perfil de ellos de LinkedIn, o sea, trabajamos en que tengan una buena foto, que tengan un extracto, por ejemplo, una presentación personal, que todas las experiencias de trabajo que hayan, o sea, en todos los trabajos que hayan estado, que tengan recomendaciones, no importa si no son de programación, porque muchos de ellos no vienen con experiencia, así que, pero no importa que esté bien detallado todo lo que han hecho, que tengan recomendaciones, que incluyen a Coverhouse, ahora como una parte de su educación, que la área de aptitudes y calificaciones que ingresen los lenguajes que han aprendido durante el curso, o sea, todo esto trabajamos en su perfil, ¿no? Después, un perfil, les creamos un perfil en GitHub, o sea, les decimos a nuestros estudiantes que todo el código que ellos escriban dentro o fuera de clase, o sea, todo lo que hayan hecho, que se armen un perfil en GitHub, también trabajamos con ellos en el armado de un portfolio para que ellos suban, o sea, también sus proyectos personales, sus proyectos que hacen en clase, que los suban todos en un portafolio, y después, más hacia el fin de la clase, lo que hacemos es, hacemos entrevistas piloto con los profesores, donde, por ejemplo, un profesor se pone en posición del entrevistador, entrevistante, y el estudiante, bueno, se juega el rol de ir a una empresa, y básicamente los entrenamos, ¿no? Más que nada con el lenguaje técnico, o sea, es más que nada eso, ¿no? Como que ellos sepan entender todo lo que se les pregunta y se sientan muy cómodos con el lenguaje técnico. Y por último, lo que hacemos es trabajar fuerte en aplicar a trabajos con ellos, ¿no? O sea, nosotros contamos con una red de partners y, o sea, interna de Codern House, pero básicamente, o sea, trabajamos en eso, o sea, es sentarnos con ellos y aplicarlo, o sea, aplicar a trabajos hasta que lo consigan. Y hasta ahora que lo lanzamos justo hace dos semanas, el 100% de los estudiantes que han aplicado a este programa han conseguido trabajo. Igual tampoco son muchos hasta ahora, o sea, son muchos, pero han sido como 4 o 5 estudiantes, pero bueno, a lo que voy a ver que ha servido y nos ha ido muy bien con esa parte. Claro, porque 4 o 5 estudiantes, tú me dices, pero es bastante. Mira que hay cientos de estudiantes que salen de las universidades, de las carreras de ingeniería de sistemas, de informática, pero muchísimos no logran conseguir el trabajo, ¿no? Porque la enseñanza de código no está tan implementada ahí, muchas veces es más teórica, y yo qué sé. Pero la idea de Coder House es una idea redonda, es algo bastante formado, porque te preparan en código, en front-end, pronto en back-end, enseñanza personalizada, los profesores estarían ahí después con la relación que se crea para darte una mano, te preparan para las entrevistas de trabajo, te preparan el portafolio de GitHub, que es bastante, bastante importante para los programadores. Sí, es una de las cosas que ahora más se ve en el LinkedIn y la entrevista de trabajo, porque todos sabemos que las entrevistas de trabajo, al menos a la primera que vas, es bastante complicado, porque no sabes qué te van a preguntar, o si van a ser más técnico, más psicológico tal vez. Entonces, que te preparen en código, que te armen el portafolio, el CV, y que te preparen para la entrevista. Yo creo que está en 100 puntos, es una idea redonda y es bastante completa. Bueno, viendo que se ofrece tantas cosas, más o menos quisiéramos saber sobre los costos, sobre los costos de estos cursos y de todo este tremendo paquete. Claro. Sí, hoy en día, en realidad, bueno, nosotros estamos en Argentina, yo te voy a dar los dos precios, o sea, en pesos y en dólares. Hoy en día, el curso de Freeland, por ejemplo, está a 5.000 pesos, que son más o menos como entre 450 dólares, sí, 450 dólares. Lo que pasa es que acá, la verdad, es que hay que ver, existe el mercado negro, entonces, hay que ver que el mercado te va más, si la moneda oficial o no, pero es entre 400 y 500 dólares por ahí, y el de backend son 6.000 pesos, que es entre 500 y 600 dólares por ahí. Estos precios, o sea, me parece importante también decirlo, que a medida que nosotros lanzamos hace relativamente poco, hace tres meses y medio, 28 de abril, y por un tema de, bueno, de que desde que estamos creciendo, comenzamos con un precio un poco más bajo, pero la idea es a final de año subirlo un poco más, subirlo en 30 y en 40%, pero obviamente ir poco a poco, ir acompañando eso con todo este valor agregado que ofrecemos, ¿no? Claro, porque si nos ponemos a pensar, es una inversión. Totalmente. Vamos a vender este pequeño monto para salir y trabajar directamente, y uno como programador, pues recupera eso en un 2x3, más bien preparado, Totalmente, sí, sí. Nosotros queremos llegar al precio, que es básicamente el primer sueldo que un programador junior ingresaría al mercado, que un programador junior básicamente hoy en día en una empresa más o menos importante, está ganando entre 8.000 y 10.000 pesos, que son entre 800 y 1.000 dólares al mes, entonces estamos, la idea es llegar a ese precio a final o a principios del año que viene, pero obviamente todas estas propuestas de valor que te estuve mencionando, tienen que estar bien sólidas, y es lo que estamos trabajando ahora en eso, y bueno, y obviamente en hacer crecer nuestra marca acá en Argentina, entonces una vez que eso ya esté, podremos ir elevando el precio un poquito. Claro, me parece perfecto, como te digo, yo creo que es una inversión bastante inteligente, y me parece perfecto, nuevamente felicidades por toda la idea redonda de Cover House. Muchas gracias. Ahora quisiera hablarte un poco más sobre vos, que nos cuentes un poquito más sobre los aspectos personales, cómo has iniciado, cómo te nació la idea de Cover House, tú fundaste Cover House con Pablo, Pablo Ferreira, y queríamos conocer un poco de ese lado, porque nos interesa bastante el lado del emprendedor, de cómo nace la idea, cómo nace las ganas de llevar la idea a realidad. La verdad es que a mí, incluso desde que salí del secundario, siempre me encantó la tecnología, trabajando en AdScentral, lo mismo, o sea, como que siempre estaba, siempre me gustaba leer TechCrunch, Mashable, Diverge, o sea, todos estos portales de tecnología, siempre me encantaron, y un poco, a medida que el ecosistema emprendedor acá en Buenos Aires fue renunciando, como que a uno lo va contagiando todo eso, y empiezas a escuchar de que amigos tuyos están emprendiendo, o que van saliendo todas estas startups del de Buenos Aires, y como que te empiezas a contagiar en eso, y bueno, y poco a poco me fui metiendo un poquito más y más y más, y me empezaron a dar ganas a mí también de hacerlo, y al ir en busca de todos estos proyectos, digamos, online, me di cuenta que también estaría bueno empezar a programar, y saber, o sea, por ejemplo, no sé si convertirme en un programador, pero me di cuenta que era súper importante conocer, tener conocimientos básicos de programación, entonces empecé a programar por mi cuenta, o sea, por tutoriales online, y después lo quise un poco formalizar y aprender más, y empecé a ir a institutos acá de programación, institutos presenciales, y estando ahí fue donde nació la idea de Cover House, la verdad es que no sentí, o sea, sentí que había mucho por hacer todavía, o sea, habían cosas de programación que me las explicaban de manera teórica, cuando de verdad para mí tendría que ser no práctica, las instalaciones no me motivaban a ir, habían computadoras viejas, o sea, para mí no era un ambiente muy motivante que digamos, entonces de ahí fue, nació un poco la idea de Cover House, ¿no? y lo que quisimos hacer es traerla el concepto de Coding School de Estados Unidos a acá a Buenos Aires y adaptarlo a un recado, y esto que lo que significa es, bueno, nuestras oficinas son un poco, o sea, son más modernas, son, digamos, tratamos de inspirar al estudiante que quiere aprender, bueno, como te comentaba, ya lo expliqué, un poco la dinámica de la clase, es, o sea, la filosofía es aprender haciendo, o sea, tratamos de cambiar todas estas cosas y hacer algo que ya existe un poco mejor, así un poco fue la nación. Y algo que te va de la mano con lo que tú me dices y un poco con Cover House, es un hackatón que habían organizado ustedes el 28 de junio, si no me equivoco. Sí, sí, totalmente. Nosotros, bueno, todas las camadas de estudiantes que pasan por Cover House tienen un proyecto final, y este proyecto final básicamente consta de un hackatón, donde trabajamos con ONGs de acá de Argentina, y básicamente consiste en eso, nosotros vamos a las ONGs, les pedimos, les decimos si tienen, les preguntamos si tienen páginas que quieran desarrollar o mejorar, y la verdad que casi todas tienen cosas para hacer y les gustaría hacer cosas, pero no cuentan con los fondos, entonces, tomamos esas páginas para incorporar, el sábado después a que termine el curso, los estudiantes los juntamos a todos y durante 10, 12 horas se dedican a programar esta página para una ONG, así que hemos tenido buenos resultados con ellos, un buen feedback, y aparte estamos ayudando a una buena causa, ¿no? con la que salimos ganando todos. Hablábamos también sobre los planes a futuro que tienes para Cover House, me dices por ejemplo los contratos con empresas, que me parecía algo muy bueno que ofrecían capacitar a los empleados de empresas, no siempre de software, tal vez algunas empresas quieran saber lo básico del código, pero es una idea de futuro muy buena porque no solamente se estarían cerrando a las personas que quieren aprender programación, sino que ya están viendo un mercado un poco más grande. Sí, totalmente, de hecho ya estamos empezando a hablar con estas empresas, y como tú decías, pasar un poco del B2C, o sea, de ir a las personas, digamos, individuales, al cliente final que quiere aprender a programar, pero también pasar y trabajar con empresas a la capacitación de sus empleados, o sea, todas las empresas hoy en día necesitan más programadores, o sea, es algo que todo el mundo lo sabe, y necesitan a gente capacitada, entonces ahí hay un mercado que estamos explorando, y por suerte estamos obteniendo unos resultados, y sí, estamos, hay mucho, nos piden muchos cursos móviles, porque, bueno, móvil es lo que se viene, así que, bueno, con eso estamos, queremos apuntar a armar como que escuelitas de programación dentro de esas empresas, para que ellos mismos, como que enseñan o capacitan a sus propios empleados y cubrir esas vacantes. Genial, y aparte de eso, bueno, ya están cubriendo personas, están pensando a cubrir empresas, y lo que se viene también es salir a Argentina, comentabas que quieren pasar los cursos de Code House en web, online, cuéntanos un poco, por favor, sobre esos planes. Sí, sí, seguro, tenemos dos planes como para expandirlo, ¿no? Tenemos, está la parte presencial, Code House como hoy existe, y está la parte, y está la parte web. La parte presencial, básicamente, o sea, queremos expandirnos también, a medida que vayamos creciendo acá en Argentina, vamos a estar un poco más listos, pero la idea es abrir otra oficina, seguramente porque como estamos más cerca, y como estamos más cerca, vamos a empezar por Santiago, en Chile, pero también estamos, ya empezamos a desarrollar una plataforma online, donde básicamente sería, así como estamos hablando tú y yo, o sea, clases en vivo y en directo. La idea es llevar la experiencia de la clase exactamente, sobre todo, a la web, ¿no? Que se trata de no perder, por ejemplo, que el profesor, o sea, esté en la camarita, pero también pueda compartir una presentación, que pueda compartir códigos, que entre todos nos podamos hablar, que el estudiante no se pueda subir su mano virtualmente, apretando un botón, y pueda hablar a toda la clase, que haya un lugar para preguntas y respuestas, o sea, todas estas cosas, ¿no? que son importantes para, para, para traer, para casi duplicar, o, no sé si duplicar, pero, para tratar de replicar exactamente, casi lo máximo posible, la experiencia de la clase online. Así que eso, nos va a permitir llegar a, a más países, y, bueno, escalar nuestro negocio, ¿no? un poco, eh, por ahora eso. Y, y bueno, y va a ser también, vamos a lanzar nada más, por el momento, en español, así que va a ser para todos los países, eh, hispanohablantes. Buenísimo. Acá en Bolivia, al menos vamos a estar esperando la oportunidad de crecer. Sí, bueno, bueno. Y a nivel más personal, ¿qué es lo que se viene? Sé que tu foco ahora es, eh, Cover House, pero tal vez tienes algún otro, otro proyecto, o ya tienes seguramente, muchas ideas en, en la cabeza, ¿no? Sí, o sea, sí, la verdad es que siempre se me vienen ideas, a la, a la cabeza, y, y te dan ganas, de, un poco de, de, también de, de hacer más cosas, eh, pero, o sea, casi todo el foco, o sea, en, el final, el día tiene 24 horas, y, para, para hacer algo bien, como tenés que, que, que enfocarme una sola cosa, así que, hoy en día, eh, mi foco está 100% en, en Cover House, eh, pero sí me gustaría enfocarme más también en, en, capaz más, en la parte de, eh, de, de voluntariado, y ayudarnos a, a la comunidad, eh, ya sea, con, con esto de Cover House, o, o, o proyectos propios, eh, pero, pero sería, por ahora no más de eso, pero también, lo que nos pasa es que, al trabajar con tantos programadores, y al tener tantos recursos, es que también se hace fácil, o, más o menos, eh, no sé si llevar proyectos adelante, pero, 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 está siempre la tentación de, de hacer cosas, y, nos gustaría poner como una, una sección de la empresa, dedicado a eso, a, 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 a todos, los, los ex estudiantes que quieran emprender, meternos como ahí, en un laboratorio, y que armen el negocio, pero, sí, me salió un poco. Perfecto, perfecto, Cristian, eh, nuevamente, felicidades, y, decíanles éxito, ¿no?, como Cover House, con todas las, las ideas que están llevando a cabo, espero que pronto, traigan algo acá a Bolivia. Seguro que sí, seguro que sí, tenemos una relación, bueno, con, con, con Willdom, de ustedes, así que siempre estamos en contacto ahí, y, seguro que sí, vamos a hacer algo, y cuando esté en la plataforma online, van a ser los primeros en enterarse, así que, seguro que sí, gracias a ti. Buenísimo, Cristian. Eh, bueno, para terminar la entrevista, quiero hacerte algunas preguntas, eh, rápidas, para ver qué, qué opinas, agarrarte desprevenido. Vale. un ídolo. Un ídolo, Elon Musk, el creador de Tesla, SpaceX, SolarCity, fue el primero, bueno, el que creó PayPal, ahora ya no es parte de él, pero fue el creador de PayPal. Buenísimo, entonces, es como que tu inspiración igual va por ahí. Sí, sí, he vivido, lo dudo mucho que pueda llegar a ser como él, pero bueno, aunque llegue a ser la mitad, por eso me va. No, y además. Y al menos yo creo que va por muy buen camino. Un sueño. Un sueño. sí, poder cambiar el mundo, de alguna manera, poder aportarle un granito a, no sé, a este planeta de mi lado, no sé, a la programación. Sí, hacer un poquito de diferencia y hace mucho, ¿no? Exactamente. Y para terminar, una frase, una frase que tal vez te inspire, o una frase que se te ocurrió a vos y que despiertas cada mañana y dices, me rico por esto. Para mí es, no sé si es una frase, a mí lo que me motiva es, como que finalmente estoy haciendo lo que amo y esperarte y seguir y seguir y no importa, o sea, si todas las complicaciones que tengas, simplemente darle para adelante, darle para adelante, que si no falla, o sea, que si yo te falle, si las primeras son dos veces, eventualmente te vas a terminar pegándola, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho en realidad del CEO de Dropbox, que dice, no te preocupes en fallar, nada más tienes que estar en lo correcto, una sola vez. Y creo que eso es mucho lo que siempre está en mi mente, ¿no? O sea, tú sigue le dándole, le dándole, le dándole y nada más tienes que pegar una sola vez y ahí ya, y ahí vas. No dejaré de intentar. Bueno, sí, ahí lo tienen, Christian Patiño, un emprendedor, alguien que tiene bastantes valores, no solamente es el negocio, sino que también trata de aportar. Y nada, Christian, agradecerte mucho por la entrevista y esperamos que podamos estar en contacto otra vez para hacer algo con Codex Hub. No, por favor, Luis, muchas gracias a ti, bueno, y a toda la comunidad de Bolivia y a Crick Izquierdo, y ojalá que sigamos en contacto y que nos conozcamos en persona. Gracias, Christian. Pueden entrar al link de Codex Hub que vamos a dejar aquí en la pantalla, y cualquier pregunta que tengan para Christian se la podemos pasar después. Salud.